Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad ya ha finalizado la batalla de arqueros organizada por Bolivia 2022 y Fútbol Connect, nos encontramos con Eber Zapata encargado de marketing y comunicación de Bolivia 2022. Eber, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un éxito el torneo organizado por ustedes también. Sí, gracias a Dios. Bueno, las condiciones climatológicas también nos acompañaron en cierta parte porque no hizo mucho sol. Aquí generalmente, como es Pampa, en nuestro centro de alto rendimiento, el sol es bastante fuerte, pero bueno, ahora que está todo nublado, la verdad que acompaña mucho a los chicos. Claro que sí, bueno, ha ayudado bastante a los chicos porque los arqueros en las entrevistas me decían que le ayuda mucho porque el césped está mojado. Sí, bueno, ahora también, como ustedes pueden ver, son canchas también sintéticas, entonces creo yo que también ha sido un ambiente adecuado, instalaciones adecuadas para que ellos también puedan disfrutar de sus capacidades y aptitudes más que todo. Un éxito del campeonato, o sea, se ha visto bastante talento en los porteros de diferentes equipos que han venido a participar en este día. Sí, bueno, eso la verdad a nosotros nos sorprendió bastante porque a pesar de todo este tema que estamos pasando con, bueno, el tema de la pandemia, fue muy aceptable la invitación, bueno, por parte de las personas aceptaron muy bien la invitación y pudieron participar chicos de diferentes lados. Tuvimos gente de Cochabamba que llegaron, de Yacuiba, de Tarija, entonces para nosotros es muy importante que Bolivia 2022 y ahora también Fútbol Connect puedan acoger a todas estas familias que deseen competir con nosotros. Importante también el lugar donde fue realizado el torneo, en el centro de alto rendimiento de ustedes también, un centro espectacular donde los chicos tienen todas las comodidades para jugar, tanto como para entrenar también. Sí, bueno, como vos lo dijiste, mira, tenemos dos canchas pasto natural, Fútbol 11 excelente, en excelente estado, una cancha de pasto sintético, Fútbol 11 también, y dos canchas de Fútbol 7 donde pueden ustedes ver, además que, bueno, tenemos el comedor, tenemos la residencia para los chicos que vienen del interior del país, entonces tenemos un montón de, creemos nosotros herramientas para poder explotar el talento al máximo de nuestros chicos, pues, ¿no? Sí, muchas gracias, Eber, por la entrevista, y bueno, esperemos que, bueno, el convenio que se realizó hace un tiempo atrás con Bolivia 2022 y Fútbol Connect sea aprovechado de la mejor manera y se pueda mostrar y explotar el talento a nivel nacional que tenemos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad, este va a ser un lindo convenio, por ambas partes vamos a sacar mucho provecho, así que este que sea el primer evento de los muchos que van a ir el resto del año, ¿no? Si Dios lo permite también. Gracias. Gracias. Gracias.